Bueno, mi nombre es Moisés Díaz Amaya, soy docente de la asignatura bioestadística en la Facultad de Ciencias de la Salud de la sede de Lucibután, Universidad Gerardo Barrios. En este momento presento el proyecto denominado Soy protagonista de mi propio aprendizaje como una experiencia del modelo de aprendizaje basada en la investigación. Y para ello los estudiantes de la asignatura van a desarrollar al menos 25 trabajos de investigación los cuales estarán siendo realizados en equipos por un número de 5 personas en cada uno de los equipos. Asimismo, el trabajo se va a realizar en 3 etapas. La primera etapa que implica el diseño y la escritura de un artículo científico. La segunda etapa que conlleva la parte de la exposición o la presentación de los trabajos de investigación en la asignatura a través de presentaciones de PowerPoint. Y como culminación una tercera etapa que implica pues la presentación de un evento a través de pósteres científicos realizados en la universidad. A través de esta propuesta esperamos desarrollar en los estudiantes algunas competencias como por ejemplo la competencia matemática, la competencia digital, la competencia lingüística y sobre todo el trabajo en equipo. Las instituciones desafortunadamente se están desarrollando investigaciones que son eminentemente de cátedra pero que no involucran un valor agregado en esas investigaciones. Por lo tanto queremos implementar a través de este proyecto una metodología diferente que no solamente se quede en los emigeles de las universidades los proyectos de investigación que se desarrollen sino que también que podamos llevar a cabo investigaciones que vayan más allá de investigaciones eminentemente de cátedra. Finalmente deseo manifestar que con esta investigación pues deseamos desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico y un abordaje a la investigación haciendo uso del método científico. Muchas gracias.